Y por otra parte está también Alejandro Zúñiga en vivo en YouTube y le pueden dar me gusta ya a este video, acuérdense que luego hago auditoría de likes y me pongo muy mal, me pongo muy mal y si no quiere que me ponga muy mal, denle me gusta. Y vamos a iniciar, producer, vamos a iniciar con esta triste, muy lamentable noticia que nos sorprendió a todos, a mí en lo personal me sorprendió hasta la mañana porque ya saben que me duermo muy temprano y la verdad es que esta noticia salió muy noche. Pero en la mañana de verdad yo me quedé en shock, me quedé muy impactado pues de la noticia de Diego Verdaguer, Diego Verdaguer murió, al parecer llevaba varios días en hospital en Los Ángeles, California, donde además era su sede y era donde radicaban gran parte del año. Sí venían a México, pero Los Ángeles era un lugar muy importante para ellos, tenían sus oficinas, tenían su base ahí, casi siempre arrancaban gira ahí, eso muy poca gente lo conoce, la gente cree que vivían en México siempre, no es así. Y entonces nos impacta muchísimo, primero porque 70 años, segundo porque no sabíamos que estaba enfermo, tercero porque fue por COVID. Y hoy en día las cifras han disminuido considerablemente de gente que muere por COVID, considerablemente gracias a Dios. Hay muchos contagios, pero hay menos muertes y eso es una linda noticia siempre que nos gusta, también cuando vemos en las noticias decimos, menos gente está sufriendo la pérdida de sus seres amados, ¿no? Y entonces con Diego nos impacta muchísimo cuando se revela pues de que de que se ha ido, que lo empiezan a revelar, bueno, primero es Amanda, ¿no? Amanda Miguel es primero la que publica este mensaje que dice con absoluta tristeza lamentamos informar a todo su público y amigos que nuestro querido Diego el día de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles. Eso fue lo que publicó Amanda Miguel, quien definitivamente pues fue el amor de la vida de Diego Verdaguer. Una larga, larga relación y ¿qué más producen? O sea, es increíble, es increíble esta noticia, es increíble en muchos sentidos. Yo honestamente estoy muy conmocionado por el motivo. Él parece ser que no se vacunó, parece ser que en la familia, tanto él como Amanda eran antivacunas, no se quiso vacunar, hablaban de que les querían injertar un chip y que por eso no se iban a vacunar, de que el mismo COVID estaba en la misma vacuna, que no lo iban a hacer. Amanda Miguel, en los últimos tres meses, para ser muy preciso, ha estado retuiteando y compartiendo mensajes antivacunas de Verastegui, de mucha gente, de manifestaciones, de todo esto. Y hoy ellos viven una tragedia familiar inenarrable. Es increíble que a veces, porque también a través de la ciencia y de la gente, de los expertos, de los científicos, de los doctores, que han estudiado por años, porque han estudiado muchísimo, ellos mismos nos van compartiendo sus historias de éxito en los últimos meses. Nos comparten historias de gente que se ha vacunado y que afortunadamente, a pesar de circunstancias o condiciones que tienen en su cuerpo, logran salir de ahí. No es el caso de Diego Verdaguer. Diego Verdaguer murió ayer de COVID. Es increíble. Muy lamentable. Lamentable, lamentable por donde lo ves, vacunado o no vacunado, era un talentazo y según los comentarios o testimonios de sus amigos del medio artístico, era una persona muy, pues, muy especial para ellos, ¿no? Que siempre estaba de buenas, según dicen, que era muy generoso, dicen otros, y pues, qué lástima. Yo también me enteré hoy en la mañana, te mandé el mensaje. Empecé a ver muchos, este, mensajes que nos llegaban de la muerte de Diego Verdaguer, y pues, caray, dije yo, increíble que esté pasando esto. Hablan mucho de su sentido del humor, efectivamente. Vimos a Yuri romper en llanto en el aeropuerto, y realmente sí tenía muchos amigos, porque tú ves la cantidad de fotografías, porque no solo publican la foto de él solo, publican foto con él, publican videos. Sí, claro. Si tú entras ahorita a Instagram, no hay otro tema y no hay alguien más que Diego Verdaguer. O sea, te vas a encontrar foto con Gloria Trevi, video con Omar Chaparro en su reciente cumpleaños, video con Ana Bárbara cantando en, 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 tras bambalinas, foto de Ana Gabriel, foto con el Buki, fotos que, que, fotos y fotos y fotos y fotos y fotos, y hablan de él de una manera tan bonita, la neta, que sí te conmueve, que sí te conmueve, pero además su música en sí era muy conmovedora. Tenía una voz inconfundible, tenía esas voces radiales, porque justo él nace en la era de la radio, donde la televisión, y que era importante tener una voz distinta. Diego Verdaguer la tenía. Tú lo escuchabas apenas y decías, es Diego Verdaguer. No había duda. Eso es muy importante mencionarlo. Y como compositor bueno, de los mejores, compuso con Amanda grandes éxitos, como él me mintió, ¿no? Sí. Que es el, el, la bandera de Amanda. Un gran autor, un gran autor, un gran intérprete, que además se fue entre la balada, luego la música mexicana, pero con una fusión, no, no, no era la clásica música vernácula, no intentaba imitar al, al mexicano cantando mariachi, pero lo hacía a su manera, muchos conciertos, muchas giras. Yo desde que tengo memoria, él y Amanda, o por separado, o juntos, o ya con Ana Victoria, hacían presentaciones y presentaciones, y eran de esas, de esos cantantes que no paran, no paran. Parece que, que, que su necesidad de estar en un escenario es, es indescriptible. Entonces, por ejemplo, yo también creo que aquí el asunto está también en la pareja, ¿no? El que siempre lo vimos al lado de Amanda profesional y personal, ¿no? En, en el, en el mensaje de Amanda Miguel, Amanda lo dice muy claro, hay un gran dolor como familia, estamos en un momento muy complicado, en un momento muy difícil, y por supuesto, porque fueron compañeros durante muchos, muchos años, décadas, ¿no? En, desde el setenta y cinco, desde el setenta y cinco. Cuarenta y seis, cuarenta y siete años. Cuarenta y, tú, tú sabes, o sea, si dimensionamos cuarenta y siete años de estar con una persona, o sea, lo que eso representa, lo que hoy debe representar para, para Amanda Miguel, ¿no? Despedirse del compañero de casi cincuenta años de vida. Eh, su hija recién tuvo su, su baby, ¿no? Entonces, son como muchas cosas, son, sí es un momento muy difícil. Y luego, también cuando ya te vuelves un poquito, ya se nos queremos poner un poco más melancólicos. ¿Cuánta gente se ha llevado el COVID? Y, yo sé, en el mundo, pero bueno, este programa es espectáculos. ¿Cuánta gente importante se ha llevado el COVID? Bueno. Desde Armando Manzanero, pasando por. Dios, yo. Por, por tanto, es que son muchos. Es mucha gente la que se ha ido por esto. Es devastador, ha sido, ha sido muy devastador. Ha sido verdaderamente difícil de, de ir informando. Ahora es fulano, ahora es mengano. Bueno, qué dolor, qué difícil. Qué dolor, pero nos deja unas canciones inolvidables, como La Ladrona, que era también. Ay, sí. Gran éxito, ¿no? A mí me gusta mucho. La última, de las últimas. Y bueno, es que también había resurgido en los últimos años, ¿no? Con Tonta. Esa canción tan agradable que era un poquito que como revolviendo, regresando un poco a La Ladrona, ¿no? Dirigiéndose a una mujer de una manera así. Peculiar. Peculiar. Mira, dejó pendientes. Ajá. Porque al morirse a los 70 años y no está retirado, porque hay gente que se retira, no estaba retirado. A mí me parezca le quedaron buenos años. Hay varios pendientes. Uno era el tema con Juan Gabriel, que no pudo sacar por culpa de la familia de Juan Gabriel. De este, ¿cómo se llama el hijo? De Iván. Iván Aguilero. Sí, y del abogado. ¿No? Sí. Por culpa de ellos. Miren, ahí es donde a veces uno sí se pregunta qué tan bien están mal las cosas en esa familia o en ese sentido. Era muy conocido por todos porque hay una cantidad. Si tú ahorita entras y pones Juan Gabriel y Diego Verdadier, te vas a topar con una cantidad de fotos de ellos juntos. O sea, fueron amigos muchos años. Amigos de visitar la casa, ya la famosa casa de Cancún. Ahí pasaban largas temporadas. Entonces, en esas largas temporadas, Diego Verdadier dice, compusieron una canción juntos. Porque sí, Juan Gabriel podría haber sido muy grande, pero también Diego Verdadier era muy grande. Y también era muy talentoso. Y también componía. Y entonces, según Diego Verdadier, componen una canción juntos. Pero un poco la ambición, porque yo no encuentro otra palabra, de la familia Aguilera, dicen, no, 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 no. Esta canción solo es de Juan Gabriel. ¿No lo alcanzaron a registrar o qué? No. Entonces decían, esta canción solo es de Juan Gabriel. Y nada que tú, ay, que tú compones, no es cierto. Solo componía Juan Gabriel. Y entonces no le permiten sacar la canción. Era un dueto. Ajá. Y no lo permiten. Y no permiten eso. Y no lo permitieron. Y no lo permitieron. Se murió Diego Verdadier sin poder lanzar. El gran sueño de él era lanzar esta canción y no lo logró. Otro pendiente es una gira que arrancaba a principios de febrero por los Estados Unidos. Miren, aquí les voy a poner en pantalla toda la cantidad de presentaciones. Arrancaba el 3 de febrero. Luego, lugares como Denver, Colorado, Riverside, San Diego, Washington, San Antonio, El Paso, Texas, Houston. Eran fechas en febrero, eran fechas en marzo y en abril. Con Amanda, ¿no? Diego y Amanda. Exactamente. Esa era la gira. Oye, qué triste. Que se queda pendiente. Ella continúa la gira y se decide porque, bueno, supongo que hay muchos intereses involucrados. Va a ser muy doloroso para ella, ¿no? Una gira que planearon juntos y él ya no va a estar. Y nada más va a estar ella. Qué fuerte. Exacto. Y aquí vemos todavía los boletos están a la venta. El botoncito azul está activo. Tú puedes entrar a comprar boletos para esta gira que está pendiente. Todavía, pues, Amanda no ha dado muchas declaraciones. Lo que sabemos. No ha dado ninguna. Nada más el mensaje que mandó. Exactamente. Lo que sabemos es el mensaje de Twitter. Entonces sabemos qué va a pasar con esta gira. ¿Qué va a pasar con tantas cosas? Se sabe que viene la cremación, que como los protocolos en Estados Unidos son muy tardados, va a ser largo el proceso, ¿no? Entonces viene la cremación, se desconoce porque ellos han querido y quieren mantener en privado los funerales. Entonces desconoce si va a quedarse las cenizas en Los Ángeles, si las van a traer a México, si las van a llevar a Argentina. Argentina no se sabe. Ok. Eso, eso también está ahorita todavía pendiente toda esta información que seguramente a lo largo de los días podremos saber qué pasó. Pues seguramente estarán donde esté Amanda, ¿no? Pues sí. Y seguramente es un tema que se había hablado en privado y seguramente hay un acuerdo y hay un, ¿sabes qué? Cuando yo me vaya no esté, ok, me llevas a mí, a donde nací o me llevas a la tierra que me dio el éxito internacional porque ya era cantante pero en México es donde ¡pum! Como Juan Gabriel, ¿no? Que anduvo por todos lados y al final decidió que sus cenizas descansaran aquí en Juárez, en Ciudad Juárez. Amaba Juárez y no era de Juárez, ¿no? Acaban de hecho de sacar una, este, una playera en el equipo de fútbol de la ciudad, ¿no? Sí. Bueno, esos son los pendientes, esa es la historia. Podríamos durar mucho más tiempo hablando del gran Diego Verdaguer. Deja huella musical, ¿no? Ahí está todas las aplicaciones. Si quieren los centenials que al igual y no lo ubican, porque pues es otra generación. Igual y si lo ubican, búsquenlo. Es una joda. Y se van a encontrar con un tesoro, ¿no? Ajá. Yo les digo, busquen en Spotify, pónganle Diego Verdaguer ladrona y ahí ya se van a enamorar. Pónganle el Diego Verdaguer, voy a conquistarte, se van a enamorar. Diego Verdaguer, pídeme. El pasadisco de David, mis favoritos. Y ahí se van a conquistar. O sea, es, 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 es muy largo el repertorio. Hay discos en vivo con Amanda. Con Mariachi, ¿no? También. Y con Amanda. Hay unos en, en conjunto. Ajá. También están en las plataformas. Pues yo creo que la mejor manera para un cantante es que su música se siga reproduciendo como enajenaje. Que su voz siga sonando, ¿no? Bueno, Angelina Villanueva nos manda setenta y cinco estrellitas. Muchas gracias, Angelina, acá en Facebook. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar con las noticias.